En las instalaciones de la Escuela de Policía Simón Bolívar se llevó a cabo la ceremonia de ascenso de los oficiales de la institución. Hoy tuvimos la oportunidad en nombre de la Policía Nacional de ascender en nuestro campo de paradas de esta casa de estudios 35 oficiales de la Policía Nacional. Esto es un momento muy importante para la institución porque garantiza la continuidad, el desarrollo y el futuro de la Policía en manos de sus gerentes. Los oficiales de la Policía Nacional son las personas encargadas de gerenciar, de administrar y de llevar por buen camino a esta institución que es de todos los colombianos. Tuvimos la fortuna de ver el ascenso de 23 capitanes a mayores, de 7 tenientes a capitanes y de 2 tenientes coroneles, lo que llena de orgullo a esta casa de estudios y por supuesto a la Policía Nacional. Es un momento importantísimo, asimismo el día de mañana el ascenso del señor general Óscar Tortúa, director general de la Policía Nacional a general de 4 estrellas, de 6 señores, brigadieres generales a mayores generales y el ascenso de manera honoraria del señor mayor Humberto Aparicio Navia, una insignia institucional con más de 60 años de servicio al grado honorario de brigadier general. Eso muestra que la Policía es una Policía dinámica, que está a la vanguardia de las instituciones del Estado y por supuesto que garantiza el futuro de todos nosotros. ¿Qué significa precisamente para la institución estos ascensos? Porque para la comunidad puede ser algo normal, pero para la Policía tiene un significado muy relevante. Así es, es el reconocimiento del pueblo colombiano, de la ciudadanía a través del gobierno nacional al sacrificio, al esfuerzo, a la entrega no solamente de los uniformados que ascienden, sino de las familias de estos que tienen que ver muchas veces la ausencia de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, para poder cumplir con el deber sagrado de cuidar a todos los colombianos. Estos ascensos significan para la institución ese cariño, ese amor con el que el ciudadano reconoce y enaltece a los hombres y mujeres que cumplen sagradamente y con mucho sacrificio y bienestar la posibilidad de que los colombianos convivan en paz. ¡Gracias!